Casimocho TV presenta Había una vez en un lugar muy muy lejano Acá a dos cuadras Jejejejeje Había una vez en un pueblo Una casa bastante bonita por fuera Y bastante pobre por dentro En la cual vivía Shepeto Un viejecito de profesión carpintero Como me gustaría tener un hijo Alguien que me acompañe Y que se ría de mis chistes Oh, momento Voy a construirme un hijo con madera Y le voy a poner este... Shepeto Junior Shepeto, lo has vuelto a hacer, eres un genio Me quedó súper bonita la marioneta Mira qué linda que está Pinomocho, ¿por qué no vienes? No me hagas que me ponga violento Acompáñame, Pinomocho El abuelo de tanto estar solo Estaba empezando a enloquecer De tanto estar solo estoy empezando a enloquecer Es que me gustaría tanto que sea un niño de verdad Y que pudiéramos jugar Duermo con los ojos abiertos Duermo con los ojos abiertos Ay, qué hermosa historia Me da mucha ternura el viejito ese Tengo una súper idea A ese muñeco que fabricó le voy a dar vida Chipón Chipón Ay, miren qué bonito que está Hola, soy Pinomocho Soy un niño de verdad Abuelo, 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 abuelo Abuelo Eh, qué pasó Ay, por fin Tengo un hijo Tengo un hijo Sí, vino una madrina y me convirtió en un niño Me dijo que si me quiero convertir en un niño humano De verdad Tenés que portarte bien y me tenés que dar mucha plata Eh, qué, qué, qué me pasó ¿Qué pasó? Me creció la nariz ¿Por qué me creció la nariz? Casi mucho te ves Lo que quiero ver Aventuras veras No lo podrás creer Casi mucho te ves Lo que quiero ver Suscríbete y dale like Nadie nos puede parar Si cada beso más Eh, qué, qué, qué me pasó ¿Qué pasó? Me creció la nariz ¿Por qué me creció la nariz? ¿Por qué me creció la nariz? Al parecer me estás mintiendo ¿Y sabes lo que le pasa a los niños cuando mienten? ¿Se vuelven youtubers exitosos? No Cuando mientes te crece la nariz Pero si yo no digo ninguna mentira No, 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 no digo mentiras What? Eh, y ahora Me creyeron cuernos Me creyeron cuernos Los cuernos no crecen cuando a uno lo engaña No, si los niños mienten Le crecen cuernos también Y la nariz Oh, maldición Ay, parezco como si fuera, no sé Un burro, no, esto es muy raro No, 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 no quiero No quiero, no quiero Está bien, está bien Prometo que no voy a mentir más Por favor, abuelo Desde ahora seré un niño bueno Oh, qué suerte, bueno Por fin Bueno, está bien Pero prométeme que no mentiras más Sí, abuelo Palabra de Scout Bueno, ahora ven que te voy a hacer una comidita No, ya me comí una pizza recién ¿Qué? 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 ¿Y ahora qué me pasó? ¿Por qué me creció el cuerpo? No Ay, no Cuando los niños mienten Les crecen partes Que me crezcan los brazos Para poder golpearte Lo loco ¿Qué pasó ahora? Me creció solamente una pata Una pata me creció No Cuando los niños dicen malas palabras O se portan mal Les crecen partes Bueno, está bien Prometo que me voy a portar bien Por favor, abuelo 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 Ahí está Es peligroso decir mentiras Así es, mi niño Por las mentiras puedes llegar a perder a todos tus amigos Y quedarte solo No volveré a mentir Y te haré caso, abuelo Ahora vamos a dormir Que mañana vas a ir a la escuela Sí, abuelo Pero voy a dormir acá en el suelo Ni pienses que voy a dormir con vos, ¿eh? Tenés olor a pata Buenas noches Ya es de día Muy bien, mi querido Pino Mocho Es hora de ir a la escuela Ahí tenés el cuaderno para que haga las tareas Gracias, abuelo Voy a hacer mucha, mucha la tarea Y me voy a portar bien Y le voy a hacer caso a la señorita Te voy a hacer el abuelo más orgulloso de la tierra Eso espero, mijito Espera que te daré unas monedas para el recreo Así te compras un alfajor en el kiosco Ah, tenía plata el abuelo, ¿eh? Toma, acá tenés esta pepita de oro Comprate algo en la escuela Uy, una pepita Este abuelo, ¿qué pasó? Robaba bancos Mirá lo que me dio para comprarme la escuela Buenísimo Gracias, abuelito De nada, mijito Pero ahora vaya a la escuela Sí, vamos a la escuela ¿Para dónde queda la escuela? Allá queda la escuela Vamos, vamos, caminando para la escuela Vamos rápido No te distraigas con nada A la escuelita con mi pepita de oro Me voy a comprar alguna cosa muy rica, rica, rica ¿Para dónde, para dónde es la escuela? Señor payaso, ¿sabe dónde queda la escuela? Todo derecho Ah, gracias Vamos a la escuela Y voy a ser un niño bueno, como dijo mi padre Porque no quiero que me crezca la nariz Ni los cuernos, ni los brazos Ni nada de esas cosas raras Ay, mira la escuela Qué grande ¿Qué es la escuela? ¿Cuántos? Uy, debe tener un montón de alumnos Pero, ¿pero por dónde se entra? Rápido, rápido Que llegó tarde a la escuela Vamos rápido Que va a tocar el timbre Hola niños Esta es la escuela, ¿verdad? Ay, ¿qué tenés en la mano? Es una pepita de oro Que me dio mi abuelo Para el recreo Ay, qué bueno ¿Y no querés que vayamos a comprar algo con eso? Sí, podemos ir al circo A mirar los payasos Con esa monedita No, mi abuelo me dijo Que tengo que ir a la escuela Porque tengo que ir a aprender Para ser un niño bueno y obediente Ja, ja, tu abuelo no sabe nada Si vos querés ser un niño bueno y obediente Tenés que aprender a desobedecer en su momento Sí, sí Los niños buenos y obedientes son golpeados En cambio, los niños que no hacen caso Son premiados Tienen las mejores novias Ah Pero, pero mi abuelo me dijo Que tengo que ir a la escuela Y entonces, no, no sé Ay, no me digas que eres un niño cobarde Dejalo al niño cobarde Se va a perder el circo No, no soy cobarde Soy muy valiente yo Mira, me subo acá arriba Y me tiro Mira, guapa ¿Ves que no tengo miedo a nada? No nos hables, niño cobarde Así nunca tendrás amigos Bueno, está bien Sí, pero yo quiero tener amigos Bueno, eh, eh Está bien Pero, ¿podemos ir un ratito al circo Y después venimos a la escuela? Sí, por supuesto Vamos Ven, acompáñanos Bueno, supongo que No le estoy mintiendo a mi abuelo Si voy un ratito, ¿no? Ay, qué feliz que me hace Pino Mocho Se va a volver un gran hombre Ay, hola señorita ¿No quiere venir a tomar la leche a casa? Ay, así que acá queda el circo Sí, efectivamente queda acá Pues no parece un lugar donde haya un circo Parece un lugar bastante abandonado ¿Seguro? Por supuesto, Pino Mocho Por acá Dale, con confianza No te estaríamos mintiendo Vamos, entra Está bien, pero no te gastes mi moneda No, no te preocupes Entra, entra Verás que te divertirás Bueno, ok A ver, vamos a entrar Señor del circo Señor del circo Permiso ¿Eh? No hay nada acá Hola ¿Hay alguien acá? Uh, qué raro que no haya nadie No parece que haya un circo ¡Ay, oh! ¡A la piruleta! Je, 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 je ¿Quieres un globo? ¿Un globo? ¡Ay, qué miedo! Pero, pero señor ¿Usted es el señor del circo? Mi nombre es Pennywise Y soy el payaso bailarín ¡Uy, qué bueno! A ver, baile para mí, señor Je, 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 je Es una forma de decirlo de bailarín Porque tú bailarás para mí ¿Qué, qué, qué? Esos niños que te trajeron Están contratados por mí Para traer a los niños desobedientes Y yo Menos cómo Ja, 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 ja ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? ¿Entonces? No, 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 no ¿Y por dónde me escapo? ¿Por dónde me escapo? No veo nada No veo nada No, 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 no Tengo miedo Tengo miedo No, 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 no No se acerque No se acerque No se acerque No veo nada No veo nada No veo nada ¿Dónde está? ¿Dónde está el payaso? Se fue el payaso ¿Dónde está? Ay, qué pasó ¿Qué pasa? ¡Me estoy prendiendo fuego! ¡Me estoy prendiendo fuego! ¡Ja, ja, ja! Quietito Que si no No te cocinas bien, ¿eh? ¡Oh, no! ¡Me voy a prender fuego! ¡Qué rico olor que tengo! ¡Penis! ¿Ya está la comida? Un ratito más Y ya comemos, ¿eh? Tranquilos ¡Oh, no! Eso me pasa por ser un niño malo ¿Y ahora quién me va a ayudar? ¡Yo te detendré, payaso! ¡Oh, no! ¡El, el, el! ¿Quién sos? ¡Soy el abuelito Gepetto! ¡No prendan fuego, mi hijo! ¡No lo prendan fuego! ¡Venga, hijo, venga! ¡Ahí está muy caliente! ¡Está muy caliente! ¡Oh, el anciano se está quemando las manos! ¡Tengo que apagar esto! ¡Tengo que... ¡Ahí está! ¡Oh! ¿Estás bien, hijo? ¿Estás bien? ¡Ay, sí, papá! ¡Estoy bien! ¡Gracias por salvarme! ¡No pasa nada! ¡Y ahora estoy a un lado! ¡Tengo que hablar unas palabras con este payaso! ¡Yo no sé hablar! ¡Yo sé luchar! ¡Casualmente yo era luchador de catch! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A piliar! Y así Gepetto y el payaso demoníaco Comenzaron una batalla sin fin Una batalla descarnizada Que si se las cuento gráficamente como fue No podrían volver a dormir nunca más Pero déjeme decirle una cosa Gepetto defendió tanto, tanto a su nuevo hijo Que el payaso no tuvo forma de vencerlo Él le pegaba duramente en su cabeza Y el maquillaje volaba por los aires Mezclado con sangre Claro, Gepetto estaba acostumbrado A trabajar con martillos y cosas pesadas Entonces, sus brazos eran puños de acero Que se impactaban en forma sanguignolenta En el cráneo del payaso It Y así, el payaso It murió ¡Sí! ¡Soy el vencedor! ¡Soy el vencedor! ¿Y payasos quién se hace loco ahora? ¡No, no! ¡Huyamos! ¡Ay, sí! ¡Huyamos! ¡Gracias, abuelito Gepetto! ¡Eres mi héroe! ¡Te dije mil veces que no me digas abuelo! ¡Ay, perdón! ¡Qué felicidad poder estar en mi casa con mi abuelo! ¡Que no soy tu abuelo! Aprendí un montón de cosas, Pino Mocho Sí, aprendí que las mentiras están mal Y que siempre hay que hacerle caso a los abuelos ¡No soy tu abuelo! A nuestros padres Bien, entonces transformaré a Pino Mocho en un niño de verdad ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, qué felicidad! ¡Por favor! ¡Chipum! 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 ¡Ay, no! ¡Mirá! ¡Soy un niño! ¡Soy un niño de verdad! ¡Ay, qué bueno! Este, me gustaba más como era antes Bueno, no importa, ahora es un niño de verdad ¡Gracias! ¡Qué felicidad! ¡Soy un niño! ¡Wopa! Ahora sí seríamos una familia verdadera Todavía me falta una esposa Este, ahorita ¿Querés ser mi novia? Eh, bueno ¿Pero prometés no mirar a ninguna chica Y siempre, siempre serme fiel? Sí, por supuesto Siempre te seré fiel y no miraré a ninguna chica ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué me pasó? Y de esa manera, Pino Mocho aprendió Que no debías decir mentiras Y ser un niño muy bueno Colorín colorado Este cuento se ha acabado Gracias, gracias, gracias Bueno, bueno Ahora se me van todos a dormir ¡A dormir! Espero que les haya gustado el video No olviden dejar like Y en los comentarios Decir qué cuento les gustaría Que Casi Mocho les contase En la guardería ¡Nos vemos! ¡Los quiero muchísimo! ¡Adiós! ¡Ay! ¡No olvides suscribirte al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete y activa notificaciones!